Afectaciones viales, molestias de los asistentes con una convocatoria por las autoridades del programa PREPASI para realizar a partir de la fecha, o sea, ayer, el Censo de Estudiantes. ¿Cuál es la fecha? La banqueta fue insuficiente, así que la vialidad quedó afectada. Ante el caos afuera de las oficinas, avisaron que los alumnos de estas instituciones y el instituto podrán censarse a partir del 7 de enero en los planteles y que para ello estarán atentos a las notificaciones de PREPASI en redes sociales. Sí, era ayer tanta la gente que estaba ahí efectivamente por no perderse esa beca que se llegó a pensar que era una manifestación, ¿te acuerdas? Porque no les estaban entregando la beca, pero no. Entre los mismos muchachos se están organizando, tienen redes en donde se ponen de acuerdo. Y sí, originalmente dijeron que durante toda esta semana tenían que ir a entregar sus documentos. Después de la marabunta de ayer, ya empezaron otra vez a organizarse y ya saben que a cada preparatoria van a ir a poner un stand en donde los van a atender personalmente. Fue un tema de organización. No de que faltaran fichas, no de que no había lugares, nada. Nada de eso, era demasiada la gente. Tenían toda la semana, pero todos fueron ayer. Dijeron, yo no me la pierdo. Entonces ya dijeron, no, 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 esto no va a poder ser así, mejor vamos nosotros. No nos llamen, nosotros les llamamos. Pues ya parece que más o menos se va aclarando la situación. Las becas prepa sí, ya no dependerán del gobierno capitalino. El gobierno federal coordinará el programa Benito Juárez, que brindará apoyos de 800 pesos a estudiantes de bachillerato, por lo que el mundo ya no dependerá de la calificación. Para el censo, deben presentar identificación con fotografía, CURP y comprobante de domicilio vigente. El gobierno de la ciudad emitió un comunicado ayer tarde para asegurar que los beneficiarios de prepa sí, continuarán recibiendo el apoyo sin interrupción alguna y que a partir del año próximo, este programa de apoyo pasará de forma gradual a la federación y se extenderá a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior del país y la ciudad. Independientemente del promedio que tengas. Oye, es que entonces no es una beca, perdón. Una beca se otorga a quien muestra habilidades y capacidades superiores al promedio y que se esfuerza el doble por obtener un beneficio, el doble o el triple. Esto es... Eso no tendría sentido. Eso no tendría sentido. Es un apoyo, pero efectivamente yo creo que sí importaba porque era una diferencia de 100 pesos si tú quieres, pero los estudiantes sí ponían un poco de empeño, sobre todo cuando notaban que bajaba. Al inicio, con un promedio de 8 hacia arriba, les daban esos 800 pesos, los mismos. Si pasaban para 7, entonces les daban 700 pesos. Y si ya estaban abajo, no importa el promedio, siempre y cuando estuvieran en el censo, les daban 600 pesos. Y ellos notaban, ay, este año... Y era por año, no iban checando mes con mes. De acuerdo a cómo salieron de secundaria, empezaba su prepa, sí, en primero de prepa. Y ya en segundo se notaba si habían mantenido ese promedio o no. Ahora les va a tocar parejo a todos. Entonces, eso sí creo que está un poco... No, no está totalmente mal, porque el nivel educativo se va a deteriorar cada vez más. Si a mí me van a seguir pagando por ir a la escuela, independientemente de lo que haga al interior de la escuela, pues ahí me la voy a llevar. Y entonces vamos a tener universitarios, no como los que tenemos ahora, de un promedio de 7, 8. Vamos a tener universitarios que no aprueben nada. Es que para eso vamos. Bueno, ahora nos tenemos que poner a trabajar nosotros en casa. No, 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 no. ¿Quién oyó las declaraciones de...? Yo admiro a Moctezuma, Esteban. Me cae bien. Creo que es un hombre congruente. Pero las declaraciones que dio de la educación, ¿quién las oyó? Donde dijo que ya pueden copiar los alumnos. Sí, sí, sí. Donde dijo, no, pues los exámenes ya no es como el secreto. Entonces, ya que los alumnos se juntan a hacer el examen y está bien copiar, Sí, que lo hagan por equipo en su casa. Que lo hagan por equipos, los exámenes. No puede ser. En ningún país del mundo, en ningún país del mundo. Entonces todos van a ser de 10, ¿por qué se preocupan ya? No, ni eso. Porque quien no estudia, Manelic, no puede ni siquiera hacer un buen acordeón. No, no, va a copiar, no va a hacer un acordeón. Son cosas distintas. ¿Y a quién le van a copiar? ¿Al otro medio cree que está sentado junto a él? No, siempre el umbrerito. Siempre hay uno que sí. Los 18 que nos rodean van a sacar 10 injustamente. No estamos hablando de eso, estamos hablando que 10 va a haber. No estamos hablando de justicia. Sí, exacto. Es que no estamos hablando de justicia, porque la beca tampoco está mal entendida de que era quien le sacaba más provecho a la educación en base a sus calificaciones. ¿A su esfuerzo? No, no el esfuerzo. Le sacaba más provecho. ¿Esto es masificación? Sí, absolutamente. El problema es que los países que hemos visto que han tenido éxito en el mundo hicieron filtros educativos. Es decir, desde antes se pararon y dijeron, y se lo decían directamente al alumno, usted no sirve para estudiar, oficio. Usted no sirve para oficio, licenciado. Usted no sirve para licenciado, doctor. Y entonces había una certeza, por lo menos, una aproximación más cercana de la carrera en la que tenías aptitudes, habilidades naturales, que todos las tenemos. Y luego en base de eso, educación, 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 pero educación con disciplina, con límites, con exigencias, con compromisos. Pero si aquí no vamos a hacer exámenes, no vamos a leer, pues ¿qué desafíos tienen los alumnos? Ninguno. ¿Y qué motivación tendrían para aprender? Si ya con los elementos que tenemos aquí, hemos visto que en la universidad, salen de la universidad y llegan aquí a verlete eso, y no pueden leer, ya no digamos procesar una idea o retener un concepto. ¿Por qué no se requirió a los medios de comunicación? En la consulta educativa, porque los medios de educación tienen ciertos criterios que han visto en otras etapas y que podrían hacer ruido en lo que ellos querían hacer con la educación en México. Entonces, si va un repertero que pregunte, ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Pues ya no les va a resultar. No, se han preguntado. No creo que vaya tanto por ahí, ni que estén planeando una mediocridad en cuanto a la educación. Creo que son como inicios, si están viendo por dónde iniciar. Empezamos por, a ver, parejos todos. Todos van a tener su beca. Y vamos a ver el siguiente ciclo escolar, a ver si no les salen con que ahora sí vámonos por promedio, dependiendo. Porque también hay... ¿Por qué no lo van a poder quitar? No, sí. Ellos, la promesa fue educación para todos. Pues les van a dar educación para todos. Bueno o mala, pero va a haber educación para todos. Y esas son las promesas. Los filtros se pondrán en otro lado. Es decir, en los trabajos, en la vida. Dentro de las mismas aulas, porque no están poniendo el... Ahora, maestros, déjenlos copiar. No, eso ya es cuestión de cada maestro, de cada institución educativa. No, no, no. Ya está establecido. Que dejen copiar. La moderna evaluación, según ellos, es abierta para los alumnos. Bueno, ni así. Hay alumnos de verdad que ni así la van a armar. Y habrá otros que sí. Eso ya está en cada quien. Pero no importa. No importa que la armen. Todos van a pasar. Por eso los filtros no tienen que ser ahí. Pero no todos van a obtener el empleo. Exacto. Ahí es donde se va a ver un deterioro muy marcado en el desarrollo del país, cuando en lugar de que elijan al mejor, encuentran al menos peor. No. No, no. Esa es una forma de ver el vaso. Sí. El mejor es el menos peor. Siempre. Siempre. Entonces, los que, fíjate, qué terrible, porque van a elitizar la educación. Los alumnos que estudien en una universidad particular van a tener todas las ventajas sobre los alumnos que estudien en escuelas oficiales. Pero eso siempre ha sido y sigue siendo. Exacto. En esta masificación, como lo llama Héctor, yo creo que va todo un poco encaminado, no solo a nivel educativo, sino también de salud y en general, a recuperar un poco también lo que es la clase media, que ya se estaba perdiendo. Vamos todos emparejándonos un poco. Y el desarrollo tendrá que salir de las familias. Sí. Hace poco me platicaban de un muchacho, entonces, escuela privada, primaria, secundaria, preparatoria, luego la UNAM, y de la UNAM, Oxford. Y de ahí, Alemania. Y allá vive en Alemania porque no hay empleo en México que le pague su capacidad, que le absorba lo que él hace. Pero el desarrollo que tiene este muchacho es porque la mamá es una luchona que estudió, que se preparó, que tiene maestrías, doctorados. Y permió esa educación. Entonces, también tendrá que darse por otro lado el esfuerzo. Sí. No tendrá que ser eso de dejar todo a la educación pública. Parece que este rollo asistencialista nos está... y no. Ahí es donde cada quien tiene que empezar a hacer lo suyo. Sí. Parece que ha sido muy atropellado el plan. Sí. Y en forma atropellada está siendo aplicado. Y ahí es donde está la objeción principal. No se planeó debidamente, ni se han exigido los requisitos indispensables, que no es ni el domicilio ni el CURP, sino sus calificaciones, su capacidad. Simplemente que quede constancia de que se está atendiendo a todo el mundo y que ya no existen rechazados. Ese es el objetivo que se tiene. Ya los resultados académicos de este esfuerzo son secundarios. Ah, caray. Eso va a... Entonces, propagandístico, claro. Sí. Por supuesto. Es faramaya. No necesariamente, pero bueno. No necesariamente, es un inicio. Hay chavos que se han sentido años porque también hay recursadores y están con este conflicto y entonces no tienen prepa, así por más que llevan ahí cuatro años metidos. Y ahorita van a tener un cierto impulso. Empiezan a sentirse parte de todos. Vamos a empezar como de cero. A ver, todos estamos parejos, ¿no? Tú también tienes lo mismo que yo. A ver, ¿qué haces con eso? Claro, el sentimiento de igualdad es importante. Es muy importante. Claro, que no haya exclusión entre los jóvenes, aunque sean muy burros. Y habrá alguno que un día le caiga la chispa mágica de un maestro, que le abra las puertas y que entonces le empiece el gusanito de querer aprender y solito se desarrolle. Pero porque ya tuvo antes la oportunidad. También es interesante la idea. Vamos a ver, todavía es temprano, pero de principio la idea de todos somos iguales y vamos a volver a arrancar desde el mismo lugar, es interesante. Y es noble, aunque de buenas esperanzas. De buenas intenciones. Está empedrado el camino al infierno. Habrá que verlo sobre la marcha. Y si realmente lo que se trata es de hacer propaganda de la función pública sobre el pueblo, pues, además, ya está en marcha. A ver, la beca o el apoyo es por ser estudiantes, no es por ser lumbreras o malos estudiantes. Igualito que el apoyo a los adultos mayores es por tener determinada edad. No les están preguntando si lo necesitan o no. No les están preguntando en dónde viven o cómo viven o si tienen una pensión por su trabajo o por otra razón. Es pareja. No, no, pero no podemos comparar una cosa con la otra. De ninguna manera. Esta es la semilla. Pues, sí. Bueno. Aquel es el apoyo por haber llegado a una edad ya imposibilitados para desempeñar alguna tarea. No, aquí es, ¿cómo vamos a nutrir a ese semillero de jóvenes? Pero los dos se dan por gracia divina. Lo que sí sabemos y se ha comprobado en Francia, lo que está ocurriendo ahora y lo que ha ocurrido en los países que otra vez que se han desarrollado es que quitaron las asistencias. Todos los países que tienen asistencias, es decir, que dan dinero nada más porque sí, no funcionan. Llega un momento en que el dinero no alcanza y no hay una producción para mantener esas asistencias sociales. Eso no ha funcionado en ninguna parte. Ha tronado las mejores economías del mundo. Incluso la de Japón tuvo muchos problemas por esa razón y aumentó los años de jubilación a una edad que no la tiene casi ningún país para que la gente siga produciendo. El país más importante a nivel educativo durante mucho tiempo fue Japón. ¿Por qué? Porque la exigencia para el rendimiento escolar era a límites. Es que tuvo otros problemas que tuvieron que ir superando, pero era la exigencia, el cumplimiento. El exoctivo. Sí, 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 sí. Y eran las escuelas oficiales y era para todos los niveles. No era para los de clase media. No, la exigencia era parejita para todos. Bueno, es que en Japón llegando a la universidad hay un examen que tienes que hacer que define tu vida. Si no pasas ese examen, te quedas fuera. Sí, quedaste fuera de la sociedad, eres un fracaso. La India... En Estados Unidos hay el SAT, Estados Unidos, que no es el de aquí. Es un examen de conocimientos generales que tienes que pasar para poder aspirar a las universidades de primer nivel. Mire, aquí yo veo justo el que se dé la oportunidad de que puedas entrar a la escuela y recibir una ayuda. Pero también siento que mientras menos te exigen, menos das. Y es regla de ser humano, o sea, no necesita gran ciencia para entenderse. Mientras menos te exigen, menos das. Y ese es el problema, que vamos creando alumnos mediocres. O sea, que se conforman con ciertas... Ay, me la voy llevando, ¿no? Con el 6, con que pase. O con el 7. Entonces, es una mentalidad que como mexicanos nos debemos de quitar para todo. Por eso llegamos a medios niveles. Eso sí tiene que cambiar en casa. Mientras menos te exigen, menos das. Por eso, pero creo que esto es no solamente de casa. Porque tenemos diferentes factores que nos influyen. Entonces, uno es la escuela, otro también la casa. Pero el problema yo veo que es la mediocridad que se está inyectando. O sea, con que la pase ya tengo derecho a mis 800 pesos. O sea, con que la pase ya tengo derecho a mis 800 pesos.